El esperado duelo parlamentario entre el presidente Rodríguez Zapatero y Rajoy ha terminado con un dilema, elecciones anticipadas o moción de censura. Obviamente el líder de los populares ha sido el defensor del adelanto electoral y es que en su opinión el tiempo del presidente del Ejecutivo se ha agotado y además él lo sabe. Sin embargo Rodríguez Zapatero ha acusado a Rajoy de intentar sacar rédito electoral de la crisis y ha reconocido que desde las últimas elecciones generales ha perdido confianza, pero ha señalado que el presidente del PP tampoco está para tirar cohetes. Así pues tras el paso dado por Rajoy de pedir comicios anticipados ya, Rodríguez Zapatero le ha retado a presentar una moción de censura y también se han cruzado invitaciones. El popular ha invitado al jefe del Ejecutivo a un comedor social, mientras que éste ha invitado a Rajoy a la ya tradicional fiesta minera de Rodiezmo. No se explica, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la revista.